Este es el Canon 85-1.8 con el adaptador King. Vamos a ver, el adaptador funciona muy bien en lo que es el autofoco, por ejemplo, cuando estamos en situaciones de alto contraste y mucha iluminación. Por ejemplo, aquí estoy haciendo foco casi infinito. Tarda un poco, pero lo consigue. Voy a hacer foco en estas ramas que están más o menos a unos 7 metros. Y, bueno, pues lo consigue hacer bastante bien. Ahora un poco más lejos. Un poco más cerca. Si presiono este botón, el del foco, pues se comporta casi como si tuviéramos un lente nativo con autofoco, donde me deja elegir dónde está la zona de foco que voy a usar. Y si muevo esta rueda de aquí, pues me deja elegir el tamaño de la zona de foco. Cuando uso el tamaño más pequeño, pues al adaptador la verdad que le cuesta bastante en situaciones donde hay poca luz. En esta es bastante decente la velocidad, pero sin embargo es un tamaño que yo no recomiendo cuando hay situaciones de poca luz. Otra cosa que tiene el adaptador es que controla la apertura del diafragma como si fuera un lente nativo. Es decir que ahora mismo el diafragma está abierto a tope. Sin embargo, cuando yo cierro, por ejemplo, ahora estaba en 2.2. Si cierro el diafragma... Vamos a poner la cámara manual. Vale. Vamos a poner más o menos la posición como corresponde. Vale, vamos a cerrar el diafragma. Vale, AF4. Vale, entonces... No sé si va a ser posible verlo, pero ahora mismo el diafragma estaría abierto a tope. Y cuando lo dispare para hacer la foto, se cierra. Creo que se ha visto en el vídeo. Entonces, eso es una cosa que está bastante bien porque no trabaja cerrando el diafragma antes de la exposición, sino que lo hace solo en el momento de hacer la foto. Este es el Canon 8518. Y como han visto, el adaptador no me deja abrir el diafragma a más de f2. Yo no sé si es una cuestión de error, de precisión. Vamos a ver si se cierra ahora. No parece cerrarse de 1.8 a f2 el diafragma, con lo cual, realmente, aunque esto me esté marcando a mí f2, el diafragma utilizado al momento de hacer la foto será 1.8. El foco y todo es bastante exacto. Es lo que tiene el autofoco por contraste, que si bien es lento, por lo menos es relativamente fiable. Este lente no tiene estabilizador de imagen, pero si lo tuviera, al momento de presionar el botón del obturador, arranca el estabilizador de imagen y si pusiéramos la oreja al lado del lente, pues escucharíamos el estabilizador trabajando. O sea que, esto nos da AF, nos da control de diafragma, graba los datos correctamente en el EXIF de la foto y nos da también estabilizador de imagen en aquellos lentes que lo tengan. Este canon no lo tiene, pero bueno, si lo tuviera funcionaría. Gracias.